Muy buenos días, Comandam. La verdad que es una gran alegría estar hoy aquí para hacer entrega a este segundo proyectar. Pero más que nada es una felicidad estar aquí por ustedes, bien de ustedes, que sé que a partir de hoy la calidad de vida de muchos o de todos los adjudicatarios será distinta. Hace exactamente un año lanzábamos Proyectar, un año exacto, en agosto del 21, lanzábamos Proyectar. Un plan muy ambicioso, el más ambicioso de movilización del sur urbano de Junín. ¿Y por qué nos permitimos proyectar? ¿Por qué nos permitimos soñar? Primero porque tenemos con qué. Hay un gran equipo de trabajo que ha permitido poder lograr esto. Funcionarios, empleados de planta, parte de ellos están ahí de aquí, que sin duda han llevado adelante un trabajo muy duro, muy engorroso desde lo administrativo, desde lo legal, desde los papeles, para que podamos hacerlo. Y segundo porque creemos en los planes, ejecutamos planes. Algo tan sencillo y a veces tan difícil de comprender. Para cada cosa que uno emprende, para cada administración es fundamental contar con un plan. Y permítame brevemente, no me gusta ir al pasado, pero ese plan nos permitió en el año 2016 transformar, empezar una transformación. Y donde hoy estamos parados, este lugar era un yuyal, era un basural. Allá atrás, en lo que denominamos el cuadrante del noroeste, empezamos una transformación profunda con más de 700 familias, golpeando puerta a puerta, hablando con ellos. A partir de allí, con un trabajo social importante, llevarles el dominio, la numeratura catastral, la titularidad de las tierras, agua, cloaca. En muchas familias pudimos hacer los baños en conjunto. Obras de asfalto, de luminarias, plazas. Un centro integral comunitario que está acá nada más. Donde cuentan con un jardín de infantes, una sala sanitaria, un polideportivo, talleres municipales. En definitiva, el Estado presente. Donde antes había abandono, hoy el Estado está presente. Una avenida, Pastor Baumann, que nos integra, nos une. Totalmente asfaltada, pavimentada, desde la ruta 188 hasta la circunstanación que une la ciudad de Junín. Un transporte público que vino para quedarse y para unir a los juinenses. Esto es el sentimiento que queríamos generar cuando pensamos en proyectar. Ese proyectar de oportunidades. Generar oportunidades para cientos de familias que a partir de este momento pueden decir somos dueños. Generar la oportunidad o la oportunidad de que no están solos, de que hay un Estado que los acompaña. Pero que sin duda el esfuerzo es de ustedes. La oportunidad de partir de hoy, 31 familias pueden empezar a construir. Ya levantar los ladrillos o la construcción que ustedes dispongan. A partir de hoy mismo, para poder empezar a concretar esos sueños. Esas historias que sin duda se generan cuando uno puede construir su hogar. La oportunidad. Y esta oportunidad no solamente sucede hoy aquí. Esto sucede en todo Junín. Y con el proyectar, ya pudimos entregar los proyectar 1, que ya hay familias que construyeron sus casas. Hoy, 31 nuevos sueños. Y ya lanzamos la ordenanza para proyectar 3. Y a partir de septiembre, ya también más de 30 familias pueden adjudicarse a sus lotes. La forma de trabajar, una forma transparente. Cada uno de ustedes fue adjudicado por un proceso de inscripción y transparente, legal, por escribano público, por sorteo. Estos terrenos, aquí abajo, hay obras de agua, hay obras de cloaca. Aquí arriba, hay una fuerte inversión en alumbrado, en luminarias. Esta es la forma de trabajar, de transformar. Y también una forma de trabajar que quizás a muchos les genera un poco de rechazo. Pero es trabajar con el privado. Aquí está la familia Blasco. Que en conjunto con ellos hemos podido avanzar con este proyecto de proyectar. Porque parte de los lotes son de ustedes, a partir del dominio municipal. Parte de los lotes, por supuesto, es de la familia. Que recuerdo esa firma que hicimos en el despacho. Yo me preguntaba si esto iba a ser verdad. Bueno, es un hecho concreto. Es una realidad. Está sucediendo hoy aquí. Y no solamente aquí, está sucediendo en todo Junín. Esa transformación que estamos llevando adelante con un gran equipo de trabajo. Está sucediendo en todo Junín. Así que les pido que nos sigan acompañando. Hay mucho más para hacer. Hay mucho más para transformar. Tenemos la decisión política. Tenemos equipo de trabajo. Tenemos plan. Tenemos las ganas de que esto que está sucediendo hoy aquí. Que esta transformación que está sucediendo. Que estos 31 nuevas familias, 31 nuevos dueños. Lleguen a más. A más oportunidades, a más familias. Y como lo hicimos, este proyecto integral de llegar a todos. Llegar a aquellos quizás que tenían recursos para pagar una cuenta un poco más elevada. Llegar a aquellos con recursos quizás un poco más bajos. Y llegar también a aquellos que también se citan de un acompañamiento mucho más fuerte del Estado. En lo que denominamos el proyecto de proyectar social. Llegamos a todos. Con políticas públicas, llegamos a todos. Así que, para mí, para todo el equipo del gobierno de Junín, hoy es un día muy importante. Es un día de alegría, de felicidad. Porque es un día de alegría y felicidad para ustedes. Felicitaciones y a proyectar sueños. Muchas gracias. Todos los lotes tienen sus números. Así que les pedimos que ahora vayan ustedes en familia. Graven la estaca. Y sean dueños. Felicitaciones. Matías. Vicina. Bueno, propietario del lote número... 11. Un sueño hecho realidad. Primer momento que salimos sorteados. Yo estaba trabajando en el taller, yo soy mecánico. Y estaba mirando el sorteo en vivo, digamos, por el CELU. Y ella estaba trabajando en el servicio. Y bueno, automáticamente la llamé. Le llamé a todo el mundo. Lo más pronto posible empezar a construir. Priscila Martínez. Lucy Juan Ignacio. Mucha alegría, mucha emoción. No lo esperaba. Somos parejas, somos novios. Tenemos dos nenes. Cuando nos enteramos del sorteo nos anotamos. Cuando nos enteramos que salimos sorteados fue mucha la emoción. Esta posibilidad es muy, muy importante para nosotros. Franco Ibarra. Federico Corolli. Bueno, propietarios, lote número 15. ¿Cuál es la sensación? Felicidad. Absoluta. El número 20, como que hoy es 20, me recorrió durante toda la vida, digamos. Por ejemplo, un 20 de enero hace más de... cuando yo tenía 17 años, hoy tengo 31, fallecía mi mamá. Cuando cumplí 20 años salí, digamos, del clóset con mi papá. Y un 20 de enero también conocí a Fede. Y ahora un 20 nos están entregando el terreno. Estamos muy emocionados y bueno, ya es oficial. Elén Fernández. Roche Maximiliano. Y una felicidad enorme. Re lindo. Re lindo. La verdad que estábamos esperando mucho este momento. Habíamos visto que ya había salido el Proyectar 1, ¿viste? Nos gustó cómo era el... cómo se manejaron en el Proyectar 1. Nos inscribimos en el Proyectar 2 cuando se lanzó y gracias a Dios salimos adjudicados. Y bueno, acá estamos. Seis años que estamos juntos. Bueno, y ahora con un desafío muy grande, que es el de llegar a la casa propia. Sí, sin hablar. Así que bueno, el primer paso que era el más complicado se dio. Vanessa. Vanessa y Pablo. Bueno, ¿quién los acompaña? Nuestros hijos y mi cuñado, mi cuñado, mi sobrino, mi sobrina. Bueno, lote número 6. ¿Cuál es la sensación? Felicidad. Sí, un sueño que no creíamos que se iba a cumplir. No hay mucho acceso para esto. Y bueno, se nos dio. Mucho sacrificio y bueno, se nos dio. Se nos dio mucha suerte y bueno, surgió esto del Proyectar. Muy agradecido con Pablo. La verdad que muy contento. No me salen palabras. Muy contento. Seguir soñando, sí. Esto recién empieza.